Hola, buenas, me llamo Francisco, soy de Tomelloso, de un pueblo de Ciudad Real y vamos a conocer mi incubadora casera con un microondas como podréis ir viendo, tengo aquí para su regulador de luz, el regulador del ventilador aquí tenemos su luz para cuando está apagado, que como comprobamos se puede encender y apagar desde el botón aquí tenemos el termostato y aquí tenemos el hidrómetro digital como vamos a comprobar aquí dentro tenemos un ventilador de 12 vatios con dos bombillas de 50 vatios cada una halógenas tenemos la bandeja volteadora automática con un motor del microondas como podéis comprobar ahí la vemos como voltea ahí tenemos los cacharros del agua para la humedad y esperar a ver que tal funciona bueno, antes tenía puesto un ventilador de 220 vatios y me resulta sobre todo que hace mucho ruido y echa mucho aire entonces me he propuesto a cambiarle uno de 12 vatios a ver que tal funciona y si responde algo mejor he sacado algunas puestas pero algunas me han fallado no sé por qué, estoy investigando a ver por qué fallan y nada, eso es lo que tengo mi incubadora casera hecha totalmente con un microondas como podéis ver aquí tenemos un reloj digital para el volteo el transformador para el ventilador de 12 vatios aquí cuando lo tenemos la regulación del botón como podéis ver le podemos quitar y poner aquí tenemos que va cogiendo su temperatura ahí vemos y nada a ver qué tal qué tal funciona y qué tal os parece espero que os guste muchas gracias y un saludo un saludo y un saludo y un saludo Gracias por ver el video.